Efectivamente, el día de ayer, conjuntamente con el director de la UGEL, el profesor David, también el alcalde de la Municipalidad Distrital de Mañazo, tal como hemos tenido una reunión de coordinación con el gobernador regional, se ha previsto visitar y ver la situación real sobre la creación de nuevos centros educativos de parte de la región Moquegua, en territorio puneño. El caso que se ha dado es que desde el 2002, la educación secundaria en Charamaya, existen dos instituciones, una del gobierno regional de Moquegua, que por residia de las autoridades de ese entonces, no se había atendido el pedido de este centro poblado, es que en el 2002 se crea una institución de educación secundaria, pero posteriormente ya el gobierno regional de Puro, conjuntamente con la dirección regional de educación, es que se crea en el 2008 una institución de educación secundaria, de parte de la región de educación de Puro. Pero el año pasado, en forma un poco sorpresiva, es que hay un intento de crear una institución educativa primaria en esta misma zona, pese a que ya existe de parte de la Dirección Regional de Educación de Puro, una institución primaria. Es así que nos hemos puesto en alerta, se están haciendo las verificaciones, el día de ayer hemos estado en la misma zona, se ha hecho la verificación respectiva y se ha notificado al director de educación primaria para que se tenga que abstener de estar convocando a una creación de una institución educativa primaria. Es así que se está haciendo, agotando la vía administrativa primeramente, y luego ya poder tomar cartas en el asunto mediante procuraduría del gobierno regional. En eso es que estamos actualmente. ¿Cuál cree que es la motivación para que el director esté convocando a que se construya una nueva infraestructura? Bueno, lo que yo tengo aquí entendido es que los hermanos de la región de Moqueo, con todas sus autoridades, tienen la intención de poder usurpar nuestro territorio puneño y poder hacer, de repente, presencia, puesto que esa zona es netamente recursos mineros. Entonces, mediante el estar complaciendo, si el término vale, algunas necesidades que estas comunidades, centros poblados, distritos de frontera tienen, es que aprovechan para ingresar, ¿no? Entonces, yo invoco desde aquí a todas las autoridades que tenemos que ver con estar presentes en las fronteras, a poner, pues, bastante esfuerzo, responsabilidad y prontitud en las necesidades que tienen las fronteras a nivel de toda nuestra región. Hola, autoridades regionales han anunciado que para este 31 de marzo se realizará una visita a la zona. ¿El sector de educación conoce? ¿Se les ha invitado? Sí, tenemos que ir y vamos a coordinar para que se tenga que ver esta situación de creaciones ya de instituciones en zonas donde ya existen de parte de nuestra dirección regional de educación de pueblo. Ahora, tenemos entendido que usted está realizando un trabajo intenso en nuestra región. Ha estado hasta donde conocemos en Mañazo y se conoce que ha tenido una intervención en el centro de la localidad. ¿Sobre ello qué nos puede informar? Mire, en horas de la tarde, retornando ya de allá de Charamaya, se iba a intervenir lo del CEPRO y como es competencia exclusiva del director de la UGEL es que se quedó él y yo por reuniones importantes que tenía que desarrollar aquí en Puno es que me vine. Yo quisiera que le consulten y les dé mayores precisiones con respecto a lo del CEPRO, el director de la UGEL Puno. Pero se tenía que ya ver acciones sobre infraestructura allí.